El 30 de mayo del 2018, la tensión social en Nicaragua desembocó en una marcha masiva a lo largo de Managua, la ciudad capital. Esta manifestación, desde entonces conocida como la Marcha de las Madres, fue la culminación de varios meses de protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo. Continuando con el patrón establecido en las semanas previas que llevaron a la realización de este evento, la policía y las fuerzas parapoliciales respondieron violentamente a la protesta de 30 de mayo, tal como se documenta en miles de fotos y videos de ciudadanos. Ese día, ocho nicaragüenses perdieron su vida en Managua. Dos personas pro gobierno y seis manifestantes ante Ortega. La reconstrucción de este evento se centra en tres víctimas que fueron identificadas positivamente en evidencia fotográfica y de videos obtenidos durante la protesta. El análisis de esta evidencia sugiere fuertemente que estas víctimas fueron heridas de muerte por disparos realizados por la policía y o fuerzas parapoliciales que estaban disparando a los manifestantes. La marcha en Managua comenzó en la mañana en la rotonda Jean Paul Genie y a las 2 pm procedió hacia el noroeste a lo largo de la carretera Managua-Masaya, hacia la rotonda Metro Centro. La evidencia observada en los videos apoya los testimonios que indican que la manifestación se inició pacíficamente, con cientos de miles de personas participando en la marcha. Aproximadamente a las 4 pm, un alto número de manifestantes continuó desde la rotonda Metro Centro hasta el oeste dirigiéndose hacia la Universidad Centroamericana de Nicaragua, UCA, siguiendo la ruta planeada de la marcha. Un grupo de los manifestantes se alejó de esta ruta y procedió hacia el norte por la avenida universitaria Casimiro Sotelo, adyacente a la Universidad Nacional de la Ingeniería, UNI, que días anteriores había sido el escenario de protestas en las que varios manifestantes perdieron la vida. Hacia las 4.40 pm, los manifestantes habían construido una serie de barricadas a lo largo de la avenida universitaria, usando adoquines que sacaron de la calle. Puede verse que los manifestantes en las barricadas están armados con armas caseras llamadas lanzamoteros. El informe de un experto comisionado como parte de este análisis estableció que la distancia máxima efectiva de estas armas es de aproximadamente 60 metros, concluyendo que, aunque son capaces de producir daño superficial dentro de un radio de aproximadamente 1.5 metros desde el punto de impacto, generalmente sus efectos no son letales. Evidencia fotográfica producida a las 5.23 pm muestra policías e individuos no uniformados ni identificados ubicados aproximadamente a unos 250 metros al norte de las barricadas en la avenida universitaria. Se observa que tanto la policía como individuos no uniformados llevan armas de fuego. En ese mismo lugar, estas fotografías también muestran una camioneta blanca con características distintivas. Videos adicionales de este mismo día muestran un vehículo con idénticas características entrando en el predio de un hospital militar cercano. En este video se observa claramente a los ocupantes del vehículo entregando sus armas de fuego a personal uniformado ubicado en ese lugar. Un video tomado por un periodista que estaba cubriendo la marcha captura lo que se creen fueron los disparos fatales. A las 5.25 pm se escuchan varias ráfagas distintivas de disparos de arma de fuego. Menos de dos minutos más tarde, se observa aquí a dos manifestantes, Daniel Josías Reyes Rivera y Jonathan Eduardo Morazán Mesa, mortalmente heridos, siendo transportados desde las barricadas. Cuatro minutos más tarde, a las 5.31 pm, también se observa a otro manifestante, Francisco Javier Reyes Zapata, siendo transportado en el asiento de atrás de una motocicleta en la misma dirección hacia el sur de la avenida universitaria. Distintas cámaras capturaron imágenes de la motocicleta llevando a Reyes Zapata a través de la multitud de manifestantes. Certificados de defunción de las tres víctimas indican como causa de muerte heridas por proyectil de arma de fuego. El análisis de audio de este video, realizado por un experto en balística, concluye que los disparos que se escuchan fueron disparados desde un vector aproximadamente paralelo a la dirección del movimiento del camarógrafo a lo largo de la calle. Manifestantes también reportaron policías y fuerzas paraestatales ubicados hacia el norte, en Nomas de Tizcapa, y hacia el oeste en Radio IA, una estación de radio progubernamental. Otro video filmado directamente detrás de las barricadas captura el sonido de disparos adicionales. El análisis de audio latente provee una estimación de distancia de entre 200 a 300 metros entre el arma de fuego y el micrófono de la cámara. Tomado en su conjunto, esta distancia y la dirección de disparo establecida previamente son consistentes con la ubicación de fuerzas policiales y parapoliciales observada en el material visual. Reyes Rivera, Morazán Mesa y Reyes Zapata fueron transferidos a vehículos médicos y llevados a hospitales locales donde fueron declarados como fallecidos al poco tiempo. A pesar de que por el momento no se encuentra con evidencia conclusiva que identifique a él o los individuos que dispararon los disparos fatales, el análisis del material visual sugiere fuertemente que estos tres manifestantes fueron asesinados por tiros disparados por la policía o fuerzas parapoliciales. Considerando la sustancial documentación disponible, es evidente la necesidad de realizar una investigación oficial profunda sobre la muerte de estos manifestantes y el posible papel de la policía de Nicaragua y o fuerzas paraestatales operando en forma conjunta. Hasta el día de hoy aún no se ha iniciado una investigación de estos tres civiles. Gracias por ver el video.